No, sería todo. Ya, ¿va a querer que le dé papa, gaseosa, quechum, mayonesa o ají de su pedido? Sí, ají. No, mayonesa. No, ají. No, mayonesa. No, mejor ají. ¿Quieres que le pida mayonesa o ají? No respondes ya a mí. Me dio sueño, oh, oh, oh. ¿Qué deseas? ¿Quieres que le pida mayonesa o ají? No respondes ya a mí. Me dio sueño, oh, oh, oh. ¿Qué deseas? Si te la pasas al teléfono, ¿cuándo me vas a responder? Te ganó una partida de ajedrez. Nunca había sido complicado ir al menú. Regimos a la fumanchuchun. Dale fumanchuchun. Mami fumanchun. Solo pidele mayonesa. Me está doliendo la cabeza. ¿Quieres que le pida mayonesa o ají? No respondes ya a mí. Me dio sueño, oh, oh, oh. ¿Qué deseas? ¿Quieres que le pida mayonesa o ají? No respondes ya a mí. Me dio sueño, oh, oh, oh. ¿Qué deseas? Si las secuestro y pongo cerraduras, te frustra. Ya no me saludas, señor. Me vas a hacer gritar mi nombre. Es oración. Ya va a comenzar el fútbol. El fútbol. Estamos tarde. Necesito que te lo grabes. Te traje enjuague. No te lo acabes. Ya va a comenzar el fútbol. El fútbol. Estamos tarde. Necesito que te lo grabes. Te traje enjuague. No te lo acabes. Te no saldrá a comer contigo y él es testigo. Muero de frío. Voy a traer a mis amigos y doble abrigo. Si lo consigo. Te no saldrá a comer contigo y él es testigo. Muero de frío. Voy a traer a mis amigos y doble abrigo. Si lo consigo. No revisas el ser. No muertes. ¿Quieres que le pida mayonesa? Lo veo y me duele. ¿Quieres que le pida mayonesa, guají? No respondes que a mí me dio sueño. Oh, oh, oh. ¿Qué deseas? ¿Quieres que le pida mayonesa, guají? No respondes que a mí me dio sueño. ¿Qué deseas? Eh, come, zurda. Me aprieta y me duele. ¿Y qué me queda? Llamen a un botánico. Vendo terrenos. ¿Qué diría mis sueños? Quiero terrenos. Cuesta cuánto. No costaba menos. Porque tanto. No cuesta menos. Es branda, pa. Branda, baby. Sin frenos. Sin frenos. Ey, ey, ey. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Branda y espero que ustedes sí sepan si elegir mayonesa o ají. Vamos, no es tan difícil. Pasen por el canal de Fash Addicti y de Mateo Garrido Leca. Aquí dejo sus cuentas para que los puedan seguir. Y si no han visto mis últimos videos, aquí también se los dejo. Denle click, la van a pasar genial. También síganme en Facebook. Y en Twitter. Y en Instagram.